Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy reaccionaremos a los Comebacks, a los Clash 1 vs 5 más locos de Valorant. Este será el primer vídeo de una nueva serie en el canal, así que si os gusta este contenido no olvidéis dejar en comentarios cuál ha sido la jugada que más os ha sorprendido y dejar un like para que traigamos más vídeos de este tipo al canal. Y sin más dilación, vamos a verlo. Vale, y va el primero. La gente que sabe usar bien el Operator de Chamber, o sea, yo lo admiro, te lo juro. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo cuando quedo 1 vs 5 se me aprieta el culillo, eh. Ahí va el cuarto. Qué bien jugado, tío. Aquí va, de momento, 3 vivos vs 5. 1, 2. Y ahí ya se ha quedado solo. 1 para 3, eh. Tremenda la kill dentro del smoke, eh. Split, echo de menos este mapa, eh. Vale, facilito. Dos menos. Y sí, con la última bala. Facilito. Echo mucho de menos split, tío. Que nos lo devuelvan. La cagaste, amigo. Solo ante el peligro. Ahí está el primero. Qué bonita, qué bonita. Segundo. Le iban a cuchillo, eh. Sí. Le iban a cuchillo, eh. Qué bien jugado, tío. G, Gs. Yo sería ese tío, eh. Yo sería ese tío todo emocionado. ¿Primero? Uy, 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 uy. Esa granadita. La raise ahí se tiene que estar cagando en el timing, eh. ¿Estará detrás de ese muro, la sage? Ahí está. Ahí lo tienes. Se lo defusa. Se lo defusa de una, vamos, sin pensarlo. Ah, que tienen a FK el chamber. Qué bonito. Estaba a FK el chamber. Claro, digo, ¿por qué no le cubre el compañero? Primero, segundo. A la dos menos. Tercero. Uy, qué bonito. Bonito. Ya lo tiene. ¿Qué? Y así es como se usa Reina. Una ulti de Reina. Momento, momento. Solo ante el peligro. Con uno menos. Una para cuatro. Otro. Qué bonito. Lo tiene. Qué satisfacción, tío Acaba de pasar de hacerse uno versus cinco al uno para uno en un segundo, literal Qué bien lo ha hecho, chaval 10 de 10 esa jugada de Yoru, ¿eh? ¿Dos menos? ¿Tres? ¿Cuatro? Y ni se inmuta, ¿eh? Y cinco, facilito, ya estaría Qué tibitos, ¿eh? Ahí va a quedar uno para dos Ahí lo tienes, no se lo esperaba ahí, ¿eh? Y ya está, a por el último Uf, qué buen TP, ¿eh? Tremendo ¿Se lo va a hacer a Ghost? ¿Este Brims? ¿Uno? Dos Cuidado que te defusan ¿Cuatro? Uy, 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 uy Se lo va a hacer a Ghost, ¿eh? Y ahí lo tienes Facilito Yo también me hubiese puesto así de emocionada, ¿eh? A la tres menos Tres balas, ¿eh? Pim, pam, recarga Toma Ya está Uy, 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 uy Las carencias del Chamber Uy, uy, uy Buena, 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 buena Uno menos Dos, dos Ahí está Ahí está Tiene uno en torre Este se lo hace Facilito Ah, pues mira, ¿no? Ahí está Y ahí está Listo ¡Listo! Creo que la ulti de Neon está demasiado, demasiado rota para mi gusto, ¿eh? O sea, cuando escuchas una ulti de Neon, más te vale correr, porque... Dos menos Cinco de vida, ¿eh? Ojito Lo tiene Se viene Reina Diff, ¿eh? Un O'Hiven Otro CT Ahora ya solo tiene un O'Hiven Y tremendo Ace Bonito a cinco de vida, chaval Finos, señores ¡Qué buena, chaval! La Phantom a veces a distancia nos pasa mal a las jugadas, ¿eh? Tremendo como está jugando con las habilidades del Yoru, ¿eh? Mira, 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 mira Ha fakeado el teleport Toma El suelo lleno de shorties, ¿sabes? Un O'Hiven Un O'Hiven Un O'Hiven ¡Qué buena! Tres menos, vamos, vamos O sea, dos menos, le quedan tres Ah, esa lo tiene ya hecho Un O'Hiven 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 No se entera de nada las Rage Las Rage estaba yendo por aceitunas, tío Las Rage estaba yendo por aceitunas Qué bonito Qué bonito, qué bonito, esa doble Eh... Quiero volver a ver esto Qué bonito Qué bonito Te lo juro que hay peña que tenéis una habilidad para usar las manos en este videojuego, tío Que yo os admiro, os lo digo Lo tiene Otra... Down ¿No estaba under? Ahí está Me estaba ya yo rayando, digo, se ha tirado la flecha desde debajo Muy buena, muy buena ese clutch Uy, uy, uy Lo importante es cómo acaba, eh, no cómo empieza Qué bonito Yo creo que lo mejor de todo esto es el sonidito de las skins cuando hace el Ace, tío O sea, ¿sientes una satisfacción? Dos momentos de tensión ¡Pum! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, la ha matado, la ha matado, que es lo importante Lo tiene, eh ¡Vamos, Brimstone! El último ahí, se subirá para Heben, ¿no? Qué raro, que no la haya piqueado la reina en CT ahí en ese momento que estaba plantando, ¿no? ¡Qué bien! Se viene otro Clutch a Ghost Ah, no, este no, este no Dos menos, tres Ahí está Vale, lo tiene, lo tiene El último ahí Uh, se lo come Ace Ahí está, ahí está Ojito, esto me gusta, eh Un Clutch en una ulti de Viper Esto me gusta Saca la shorty, saca la shorty De locos Me acabo de quedar súper loca porque se ha puesto el color morado de los enemigos y se ve muchísimo la ulti de Viper, o sea, eso voy a tomar nota porque yo no lo sabía, la verdad Dos menos Tiene que plantar Ah, lo tienen Último inside, se lo come Ah, no, quedan dos Ahora sí, se lo come Facilito 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 Un Onjuka Un Onjuka Se los va a comer ¡Ah! ¡Ah! Pero por qué le pusean de no, 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 en vez de ir a defustar y cubrir Se la come Uuuuuh, están un poco empanados esos hunting cantes, también te digo, eh Pues estos serían los clats uno versus cinco, espero que os haya gustado el vídeo de reaccionando a los mejores clats Si queréis otro vídeo de este tipo ya sabéis que podéis apoyar con un like y un comentario Y nos vemos todos los días por Twitch, ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!